La mandioca frita Provençal Quedó la Provençal Quedó la Provençal porque se la fueron comiendo Ahí quedando que... Ya nos vamos a ocupar de helias Ya nos vamos a ocupar de helias Sacala, sacala Dos pedacitos de mandioca Dos pedacitos de mandioca nada más Que no quede nada Bueno, dijimos que también vamos a hacer unas mandiocas al horno Y yo puse unas milanesas ahí Como que puede acompañar cualquier cosa Un pescado, una carne Lo que sea que ibas a hacer hoy, acompañalo con mandioca Lo que hicimos fue hervir estas mandiocas De la misma manera, repítalo Porque veo que siempre hay alguien que se me hace Por ahí alguien prende la tele ahora Exactamente Lo que hicimos fue comprar las mandiocas Lavarlas bien y las cortamos en secciones Más o menos de 10 centímetros Como para que sean más fáciles de pelar Y las pelamos con cuchillo Como bien decía Cala hoy, la cáscara y un poquito más adentro Guarda porque es tóxica Entonces no es que se puede compelar papas No, hacelo con cuchillo Y como es muy dura, la sección tiene que ser cortita Para poder trabajarla bien y no lastimar Exacto, exacto Porque es durísima la mandioca Y fíjate que es súper fibrosa Se ven muy bien las fibras ¿Bien? Bueno, una vez que la herviste A mí hay algo que me gusta hacer mucho Hágalo, hágalo Hágalo Hágalo, por favor Si se hizo los bucles Que se hizo los bucles Que se hizo los bucles De cómo queda la fibra Parece un hojadre Parece un hojadre Parece un hojadre Contado al lado de la fibra Pero es mandioca Es de verdad, de verdad, de verdad Muy rico Entonces, plaquita Acá, cuanto más cocine Cuanto más servillita Mejor, ¿eh? Ahí va Muchas gracias, Santi ¿Y lo que hacemos ahora? No, no, no Está muy bien Mantequita Arriba de cada una Si querés Lo podés Podés derretir la manteca Y lo volvás arriba Y lo ponés Una delicia Probálo Probálo Sí, es muy rico La manteca es rica Un poquito de sal Ahí va Y pimienta Si querés La manteca es rica La manteca es rica Le va bárbaro también Para mi gusto ¿Eh? ¿Le ponemos la manteca? Y dale Tengo la manteca acá Le ponemos la manteca ¿Cómo se cocina esto? ¿Cómo? A mí me gusta Mandarlo al horno Medio, no fuerte Cosa que de a poquito Se vayan poniendo Crocantes y doraditos Los bordes Y adentro quede tiernita Más o menos Uy Me pasé Más o menos Una media hora Cuarenta minutos Se va a poner crocante Por afuera Pierna por adentro Y es riquísima La mandioca Al horno La verdad que sí Increíble ¿Te gustó? ¿Tú que iba al horno? Al horno Con cuidado ¿Quieren que hagamos Una ensalada de mandioca? Me encantaría ¡Dale! Bueno, ensalada Bueno, ensalada de mandioca Para esta ensalada Lo que hicimos fue cortar Esa misma mandioca Que estaba hervida La cortamos en pedacitos Más chiquititos ¿Bien? Y la vamos a mezclar ¿Con qué? Con cebolla morada La vamos a mezclar Con palta La vamos a mezclar Con choclo Pero le vamos a mezclar Un aderezo de choclo Me gusta Este aderezo guarda Porque es bueno Para cualquier ensalada De papa y demás Arranco por el aderezo No, no me llega Atacame Me pusieron el de chupo Muy lejos Me pusieron el de chupo Me pusieron el de chupo Pero yo lejos Bueno, arrancamos Con el aderezo Choclo ¿Bien? Choclo puede ser de lata Así unos granitos Puede ser cremoso Puede ser Sí A vos te gusta más este A mí me gusta más este A mí me gusta más este Y el de congelado también Ah, el congelado El congelado también va muy bien El congelado también va muy bien Y si no, bueno Choclo Que compran y que lleven O haga claro Agarro un choclo Lo pongo ahí Y le saco los dientes Exactamente Exactamente Ajito Vamos a ver Se le va a sacar todo ¿Se hace? Ajito De acuerdo a cuánto te gusta A mí me gusta mucho Le voy a poner Un dientecito pequeño Pero un dientecito al fin De ajo acá adentro ¿Qué más le vamos a poner A este aderezo? ¿Qué más? Un poquito de jugo de limón Ahí vamos Adentro Más o menos una cucharada De jugo de limón Vamos a ponerle Sal Ahí va O sea, ya van pensando Que va a ser dulzón Porque va a tener El choclo que le va a dar Este gustito dulzón ¿Qué se sabe? Un poquitito de leche Y ahora le vamos a agregar Aceite también Vamos Acá Procesamos Pling 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 Y ahí vamos a agregarle aceite de girasol Para que emulsione Para que vaya emulsionando Bien, perfecto Queda como una pasta Queda como una pastita de choclo Ahí va Aderezo de choclo para esta ensalada de mandioca Le va a poner algún medio ácido, algún cítrico Le pusimos el juguito de limón El juguito de limón, nada más que eso A mí me encantaría, por ejemplo, agregarle también la piel del limón La piel del limón Fíjense como queda ese aderezo Claro ¿Ve? Claro Como una crema de choclo Dulzón con el ácido, con el aceite Que queda re rico Me gusta Para cualquier ensalada Pregunta muy Porque estamos en vacaciones de invierno Y a los niños les gusta mucho el choclo ¿Viste? Como que siento que si tiene choclo Come más las verduras porque es dulzón ¿Qué tiene el aderezo? Cuatro cucharadas de choclo Tiene más o menos una cuchara de jugo de limón Tiene sal, tiene un ajito Porque a mí me gusta Si no te gusta, se lo puedes sacar Bien Tiene leche Tiene más o menos cuatro cucharadas de leche Empezamos a procesar Y agregamos aceite De a poquito, aceite neutro Más o menos media taza de aceite neutro Hasta que te quede esa crema de choclo ¿Y jugo de limón? Entonces, jugo de limón Sí, jugo de limón Obviamente Y si querés rastadura de limón, también Voy a mezclar toda la ensalada acá ¿Te parece? Voy a sacar un poco de mandioca Porque no quiero que tenga tanta mandioca Vamos ahí Un poco de mandioca ¡Hola, Isio! ¿Qué más? Más choclo Para que esté en el aderezo Y que también esté en la ensalada ¿Qué más? Cebollita morada Acá, adentro Cebollita morada ¿Bien? Y el aderezo de choclo Arriba de todo esto Fíjate lo que es Es una crema de choclo Es muy, muy, muy rico De verdad que te queda bárbaro Mezclamos acá esto Gracias Que bañe Sí, que bañe la mandioca Pero yo ahí veo un amigo espectacular Ahora viene Eso también se lo va a poner Eso también viene para acá Cilantro ¿Te gusta el cilantro o no te gusta? Lo tenés que probar para decidirlo ¿Acaso les gusta? Me encanta Me encanta Me encanta Buenísimo perfume Me encanta Al cilantro viste que o lo querés o lo odiás O lo odiás No hay gusto Ahí también lo medio Por eso decimos Hay que probarlo Porque como dice Santi O lo querés o lo odiás Hojas de cilantro Se parece mucho al perejil en aspecto Pero nada que ver en aroma Le vamos a poner así algunas a la ensalada Mucho más fresco Mucho más fresco Sí, tiene un parque Está presente en toda la cocina norteña Totalmente Aromático Y cuando hablo del norte En el norte argentino Y para arriba hasta México Sí, para arriba también Se gusta muchísimo Sí, bueno en México Y en el norte asiático Se dice que en todo el Ecuador En todo el mundo Y bueno, obviamente Se fue desperdigando para arriba Y para abajo Volcamos la ensalada Me encanta Y esta ensalada Además de esto Qué bueno que les guste chicos Además de esto Tienen un poco de palta Que la tenemos acá Obvia Y lo que hacemos es La cortamos Ahí vamos A ver si está linda Escapacita Y sería bien, ¿no? Recién lo vi Sí, está perfecto Está divina La cortamos a la mitad Cuchara para sacarla De acá adentro Ahí va Es la que tenés al lado Tenedor Tengo Ah, bueno Pero es acá Gracias 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 La sacamos de acá adentro Perfecto Cuadra de toda la cancha Cuadra de toda la cancha Tuki no para Es una cosa increíble La verdad que Es una cosa increíble Y cortamos unos gajos Grandes Y esta la pasa por la cascada de chocolate Y esta la pasa por la palta con chocolate Es bueno que no me diga que estoy loco No Porque quedaría buenísimo Queda muy bueno Ah, sí Juanito Juanito ha hecho unas ensaladas con chocolate Unas tortas de panta con chocolate Y chocolate quedan buenas Muy, muy buenas Por fin una ensalada con chocolate Habría que pensarla Habría que pensarla Bueno, más gajitos de panta por acá Le vamos a poner Ahí va No lo sé Sal por arriba No Si yo la llevo a tocar Se cae seguro De Stefi Hoy vino cargado Estefi nos mata Con una energía viene Sal por arriba Chicos Cubito de limón para la palta Para que no se nos achigue Un buen cacho de cilantro Y aquí a lo bestia Que sientas el aroma del cilantro Cuando viene esta ensalada a la mesa Eso para un pescado es espectacular Una ensalada riquísima Me parece muy, muy, muy buena Muy rica No quiere asistir No quiere asistir No quiere asistir Mire que esto está calentito todavía Eso lo prendiste tú ¿Qué? Sí Esto es lo asistir de mandioca La mandioca ¿Esa es la hervida o cruda? Esa es la cruda Es cruda Lo hicimos con una mandolina Para que quede, nada De un milímetro O sea que levanta la temperatura Al toque Se llega a cocinar bien Y listo ¿Bien? Entonces chips sequitos Al aceite A la fritura Ahí va Y es nada Tres minutitos No, quedan bárbaras Quedan bien crocantitos Y se podrían usar Para terminar esta ensalada O para darle Con la cebolla Dos texturas Dos texturas Dos texturas Ahí va Dos texturas y un aderezo Un aderezo Ensalada de fin aguacate Cuatro bodas y un mineral Con maíz Dos texturas Y una Tres empanadas Tres empanadas Sí, me encantó Ahora se pone blanquita Y a medida que se va cocinando más Se pone doradita La sacás Sal Y listo Te quedan así Riquísimas Casi Perfecto, querida Una para usted Me parece bien Una para usted Usted es un amor Mi querida Le podemos mandar otro besito A Sebastián Que vino a pasar su día de cumpleaños Número 18 Con nosotros Un beso grande Mi querido Ahora te vamos a llevar Estos chips De, ¿cómo se llama? De mandiopas Son riquísimos Vamos a la pausa Y volvemos rapidito Y volvemos rapidito